No, no, saca, 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 va a trabar la pistola esa y no lo vamos a hacer, vamos. Vamos, fíjate bien. ¿Cuánto hace que tienen esta pistola encima, chicas? Un año y medio, nunca la miraron, nunca... De todas maneras, solo... ¿Cuándo la limpiaste? ¿Y quién te la armó? ¿Quién te la armó? ¿Quién te la armó? Se va a trabar, se va a trabar. ¿Quién te la armó la pistola? No la pudiste haber, no me mientas. Tengo una pregunta, ¿podría salir la munición de acá? De acá dentro de la munición saldría. Mirálo. ¿Quién te la armó la pistola? Hay algo que está mal. ¿Quién te la armó la pistola, soldado? La verdad, claro, no me digas que la armaste vos porque...